¿Vos sabés qué? Yo me acuerdo de ese negocio de los whisky, pero no me acuerdo cuánto era que cosechamos esa vez, don Luis. Esa vez creo que fue solo 400 mil dólares, pero para la época. No, para la época no era ni una tontería, eso, don Luis, me acuerdo. Y esto de Chile, ¿cómo está funcionando? Lo de Chile va muy bien, ¿eh? Mira, si eso se concreta, si todo va bien, va a ser el negocio más grande que haya hecho en mi vida. Sí. Sí. Seis millones de palos verdes, mi querida doctorcita. Dios mío, Luis, yo le juro que voy a hacer todo lo posible para que los jueces de esos mega treffes no se pongan en el camino, Luis, ¿eh? Pero como te dije, doctora, si hace falta un poquito de dinero para esclarecer las cosas, tenés los verdes de parte mía. Gracias, don Luis, muy amable, pero yo creo que no va a ser necesario, don Luis, ¿eh? Too sexy. Ah, un ratito. Too sexy. ¿Aló? ¿No? Sí, Juanqui, acá estamos. Sí, acá está él conmigo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Vale? 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 ¿Vale?